Estamos aquí en un nuevo video de la carrera de Jul Joven, perdón la música, no es mía, la tienen los vecinos, así que vamos a comenzar a grabar, ¿vale? Venga, bueno aquí viene usted la, usted está lanzando un reto, un tal, Argentus Laurel, dice, hey Escoria, escuchad, el país se ha delictado, necesitarás un nuevo líder, alguien que os diga qué hacer, tienes que, tienes que hacer, y yo el Sargento Slaughter, ganador del Royal Rumble, no sabía que aquí existía el Royal Rumble, el nuevo campeón del WWE, soy ese líder, bueno entonces vamos a ver qué nos espera en la carrera, vamos a ver contra quién vamos, bueno vamos contra tal Hillbilly, vamos allá, a darle un reto. La campana es la primera vez que lo grabo con el sonido, como saben aquí empezamos ganando, como saben a los que no han visto mi primer video que publiqué de este, los que no saben, yo ya tengo experiencia jugando este juego, va muy difícil de jugarlo, ya saben es para móvil, si se preguntan por qué no grabo gameplays de calidad es porque me gusta grabar los juegos que hay para celulares viejitos, algún día me pueden ver grabando el juego de Snake, pero en un celular Nokia de los viejitos, ya saben, los que eran blancos, no, blancos, perdonen, negro y amarillo en las pantallas, me pueden grabar viendo grabar Snake, los que pueden grabar jugando también de fútbol, venían tres juegos en esos celulares Nokia, uno era de fútbol, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era World Cup o Super Soccer o algo así, no me acuerdo cuál era, y el otro era el de Snake y uno que se llamaba Rapid Roll, bueno amigos, como pueden ver hemos ganado ya, ya hemos ganado ya al tal Hilviri, y aquí estamos, nos están haciendo una entrevista, Jul Hogan, bienvenido a vuestra Alemania, 5, 6, 7, te darás al ring con el Sargento Lauter, en otro intento de convertirte en el campeón de la WWE, pero vamos a ver quién responde nuestro personaje, en Westerlemania recuperaré el campeonato, y en mi lugar como campeón del WWE, el Mainhain Oakland dice, ahí está, estoy seguro de que será un combate extraordinario, bueno, aquí estamos haciendo una Alemania 6, digo 6, 7, y vamos a darle, ya estamos ganando la de Sargento Lauter, ay, un suplex, le decimos un suplex, ahora vamos a hacer un Bulldog, la verdad viene muy pocos movimientos en este juego, si quieren pasarse el rato, jugando con él, las tardes, es recomendable, pero para jugarlo como, una situación, no, no lo recomiendo la verdad, es muy corto, tiene muy cortos movimientos, realmente puede ser como, muy poco la verdad, no me acuerdo como, ahí está uno, está otro, un rodillazo, un cabezazo, bueno, ese lo empuja, un puñetazo, otro cabezazo, bueno, podemos hacer llaves, vamos a ganar, ganamos por su misión, bueno, ya ganamos, no vamos, vamos que, que bueno, a ver, nos dicen, Hulk Hogan, ha conquistado, el codiciado campeonato, del WWE, con ayuda de la tiranía, bueno amigos, esto son todo, espero les haya gustado el video, suscríbanse a mi canal, si les gustan las artes marciales, mixtas, tengo un canal que se llama, Victor Rizzo MMA, MMA, si les gusta el misterio, y el terror, tengo un canal que se llama Darkus, y suscríbanse al canal, y denle like, muchas gracias, esto ha sido todo,